Mira, Javi, a mí no me engañas. Yo vi lo que pasó, ¿ok? Pues piensa lo que quieras, pero no me hizo nada. Y no me hizo nada. ¡Basta! ¡Bendito Dios! No me veo que también hay suéteres. Y con estos cambios de clima son un regalo del cielo. Y guantes también, padre, para todos los niños. Gracias, hijos. Y por favor, agradezcan a don Tomás que siempre han estado al pendiente de mis muchachos. ¡Joaquín! Sí, padre. Ven con estos pasos. Dios les va a pagar con muchos clientes. Sí, padre, con mucho trabajo, que en estos tiempos es una bendición. Exacto. ¿Cómo están? Mucho gusto. ¡Ay, qué amables son! Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Sí, Joaquín, mucho gusto. Pepe nos acaban de mandar estos donativos para los muchachos de la casa ahogada. Muchas gracias, muchas bendiciones. Somos muy afortunados. A ver, tú, Javi, vamos a ayudar con algo, ¿no? Los dejo porque voy a prepararme para la misa. Hasta luego, padre. Gracias. Gracias. Hasta luego. Muy bien. Entonces, Javi, vamos a... Javi, ¿te puedo pedir un favor, Sote? ¿Nos puedes ayudar, por favor, a traer una caja de mi camioneta, sí? Sí, sí, sí. Corre. ¿Qué tenemos aquí? Eso les va a servir mucho. ¿Ya viste? Mira, justo de tamaño. ¿Qué pasó, Javi? ¿Todo bien? Sí, ¿por...? Oye, como que... como que Joaquín te agarró mucho, ¿no? No. Mira, yo clarito vi cómo brincaste con la... No, es cierto. Mira, Javi, a mí no me engañas. Yo vi lo que pasó, ¿ok? Pues piensa lo que quieras, pero no me hizo nada. Y no me hizo nada. 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 Lo que pasó, ¿no? No me hizo nada. Yo no quería dejaría ahí para bajar para bikar, hillás, sodas. Así que, si. Esto me hizo nada. Ahora no me hacía la agua. No me hizo nada. Entraıyorum. Ahora no me hizo nada. Alors, sí. Lo que buat la mesaактерía Dominália. En el solubrio différentes a los peninsulares. ¿Le jalaste? Ven. Sí, papá. ¿Todo bien? ¡Suscríbete al canal! ¡Javi! ¿Javi? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Por qué dejaste toda la ropa tirada? Le voy a decir al padre de Rubén. ¿Le vas a decir al padre de Rubén? ¿Qué le vas a decir al padre de Rubén? Pues todo lo que me dijiste. Todo lo que te hice. ¿Y qué te hice? No te hice nada. Nada. Son puras imaginaciones e inventos tuyos. Es más, si tú le dices al padre lo que supuestamente yo te hice, ¿sabes qué va a pasar? ¿Eh? ¿Qué? Que todos tus compañeritos no te van a creer y van a decir que tú eres un mentira. ¿Sabes qué voy a hacer también? Te voy a llevar con tu abuelo. No, por favor, no. ¿No qué? ¿No te gustó, verdad? ¿No te gustó que te lleve con tu abuelo? Entonces cállate. Cállate esa boca porque entonces si no, sí te voy a llevar con tu abuelo. ¿Eh? ¿Y sabes qué va a pasar? Siéntate ahí. Que él te va a... Y yo también te voy a... Eso es. Calmadito, calmadito. ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hice? ¿De qué? Está llorando. ¿Estás llorando? ¿Tú estás llorando? ¿Verdad que no estás llorando? No sé, pregúntale a él. Javi, ¿qué te hizo? Nada. Bueno, entonces, ¿por qué estás llorando? No, no estoy llorando, no es cierto. ¿Ya ves? Es cierto, no está llorando. ¿Te hizo algo, Javi? No, no me hizo nada. Bueno, mira, yo nada más quiero ayudar. ¿Qué? Que no me hizo nada. Por favor, ya déjame en paz. ¿Lo ves? Ya escuchaste, ¿no? No le hice nada. ¿Qué le voy a hacer? Estoy hablando con Javi. Sí, pero velo, él no quiere hablar contigo. ¿Qué le hiciste? ¿Y tú? ¿De cuándo acá tan valiente? ¿Realmente te vas a poner al tú por tú conmigo? ¿Sí? Sabes que siempre vas a salir perdiendo. Siempre. Y no será la primera vez. ¡Ah! ¿Ves? No está llorando. Hola. ¿Tú quién eres? Con mucho gusto, Gerardo. Joaquín. Y dime, ¿vienes a ayudar o vives en la casa hogar? No, nada más vengo a ayudar. Yo también vengo a cooperar, a servir a los demás. Ay, qué bueno. ¿Cómo se va? Veo que ya se conocieron. Sí, padre, sí. Aquí estábamos presentándonos. Qué bueno, qué bueno. Joaquín se ofreció a ayudar con el albergue, hijo. Y con los retiros. Y en todo lo que necesite, padre. Con mucho amor. Pero yo siempre le ayudo, padre. No, y lo haces muy bien, hijo. Pero hay cosas que solo las puede hacer un adulto. Como cuidar a los niños. Por favor, por favor. Ven acá, tú vas a hacer un portero. ¡Portero, portero! Vamos a decirle a Jerry que venga a jugar con nosotros. Jerry, 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 Jerry. ¿No? Ay, ven. Por eso ustedes no tienen que crecer porque luego se vuelven bien enojones. Padre, ¿lo interrumpo? No, Gerardo, qué susto me diste. Perdón. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué nos vas con muchachos? No tengo ganas, padre. Joaquín dijo que iban a jugar fútbol. Y a ti te gusta mucho. Sí, pero la verdad no quiero, padre. ¿Qué te pasa, hijo? Nada, padre. No debes mentir. Te conozco y sé que algo te pasa. Es por Joaquín. No, él solo me cae mal. ¿Te hizo algo? No. Entonces, ¿no hay una razón para que te caiga mal? ¿O no es así? Perdón, padre. ¿Javi? ¿Javi, qué haces ahí? Bueno, mira, yo ya no te voy a preguntar nada. Igual no es mi bronca. Nada más contéstame una última cosa. Y te juro que no te voy a volver a preguntar nada. ¿Por qué no quieres acusar a Joaquín? Yo sé perfectamente lo que te hace, Javi. ¿Y si te digo me dejas en paz? Te prometo que no te vuelvo a molestar. Es que me dijo que si yo lo acusaba, me iba a regresar con mi abuelo. Y la última vez que hace una... ¿Pero por qué te... Pues, llegaba borracho y la agarraba conmigo. Bueno, pero... Es lo mismo. Igual Joaquín te hace cosas peores que tu abuelo. No, no es lo mismo. Por lo menos aquí como y tengo una cama. Ay, Javi. Bueno, mira, yo ya te dije que no te iba a volver a decir nada. Pero, Javi, aquí vives con miedo. Y si no dices nada, Joaquín va a seguir y va a seguir y va a seguir haciéndote lo que te hace. Y no solo a ti, ¿eh? Se lo va a hacer a otros niños. Oye, ¿qué te pasa, mi amor? Nada, mamá. Pero, ¿por qué avientas tus cosas? Bueno, perdón. Oye, ¿traes una carita? Mira, mamá, mejor me voy a mi cuarto. No, no, no. Primero vas a saludar a tu abuelita que te está esperando y ya preguntó por ti. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué hiciste ahora? No habrás hecho enojar al padre Rubén, ¿verdad? No, no, abuela. Entonces, ¿qué pasó? Dime. Ay, abuela. Es Joaquín. Otra vez lo mismo. Bueno, ¿y para qué quieres saber si de todas formas no me crees? Ni mi mamá ni tú me creen nunca. ¿Cuántas veces tenemos que hablar sobre esto, Gerardo? Ya deja de inventarle cosas a Joaquín. Es que no estoy inventando nada. ¿Por qué no me creen? Se está... De los chavitos. A ver, a ver. Le consta. Tú lo has visto con tus propios ojos, ¿no, verdad? Entonces, ¿por qué dices eso? Porque sí. Porque me doy cuenta de lo que pasa. Ya basta, Gerardo. Deja de decir mentiras. No son mentiras, abuela. Joaquín es hijo de los niños del albergue. Ya te lo dije. Eso no es cierto. Joaquín es un hombre que ha entregado su vida a la iglesia. Y se desvive por los niños. El hecho de que juegue con ellos no es... Además, es de la total confianza del padre Rubén, ¿eh? Debería ser tu ejemplo. Para nada quiero ser un ejemplo como él, ¿eh? Es un cerdo ese tipo. Cállate. Te prohíbo que le faltes al respeto. ¿Abuela? ¿Abuela, estás bien? ¿Abuela? ¿Mamá? ¿Mamá? Abuela. Abuela. Cállate. Muchas gracias, doctor. Enseguida voy a comprar esas medicinas. Por favor. Gracias. Buenas noches. Adelante, buenas noches. Adelante. Propio. Bueno, ¿qué diablos te pasa, eh? ¿Quieres ser tu abuela o qué? No. ¿Qué? ¿No te das cuenta de lo mala que está? Y encima te empeñas en hacerle difíciles los días que le quedan. ¿Qué? ¿No es suficiente con el cáncer? Encima tiene que soportar tus tonterías. No, mamá, yo no quería que se pusieran. No, 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 no. Entonces, ¿qué pretendías con tus mentiras? Es que no son mentiras. ¿Sabes qué? Ya basta. Te conozco muy bien. ¿Y no sabes lo arrepentida que estoy de no hacerle caso a Joaquín y llevarte a ese internado? Ahí te habrían enderezado de una buena vez. Pero escúchame bien, escúchame muy bien. En donde yo te escuche hablar del padre o de Joaquín, yo misma te voy a llevar a ese lugar y ahí te dejo. Te juro que ahí te dejo. ¿Terminaste? Eso no es cierto. Joaquín es un hombre que ha entregado su vida a la iglesia y se desvive por los niños. El hecho de que juegue con ellos no es cierto. Además, si se le hace la total confianza del padre, debería ser tu ejemplo. Bueno, Gerardo, ¿estás seguro de lo que dices? Sí, don Tomás. Porque eso es algo muy serio, ¿no? Estoy muy seguro. ¿Viste algo? ¿Te lo contó el muchachito? No, no, no. Pero yo sé que sí lo hizo. Porque no sería el primero, ¿eh? Entonces, ya ha pasado antes. ¿Desde cuándo o qué? Pues, desde que Joaquín llegó a la iglesia. ¿Qué tipo tan asqueroso, la verdad? ¿Ya? ¿Le dijiste al padre? Ay, don Tomás, demasiadas veces y nunca me cree. Bueno, eso no me suena a nada lógico. No me sorprende, don Tomás. Esos tipos saben envolver muy bien a los niños. Además, son encantadores y saben ganarse la confianza de los adultos. El padre no debe estar ni enterado. ¿Y por qué los dos niños no dicen nada? Seguramente tienen pavor. Bueno, pues, lo que sí sé es que Javi tiene miedo de hablar. Por miedo a que lo regresen a vivir con su abuelo. No, qué mal. ¿Y los demás niños? La verdad, no sé mucho de ellos. Sé que Mario se fue a vivir con una tía y... ¿Y a Carlos lo adoptaron? Si es verdad, tenemos que convencer a Javi de que diga algo. ¿No? ¿Crees que no lo he intentado? Nada más se enoja conmigo. Bueno, y no hay nadie más. A lo mejor Javi le contó a alguien. No, no, no. Tomás no tiene amigos. Uno, dos. ¿Ya es la última? Ya, esta es la última. Mira. A ver si es Javi. Vamos. Pues vamos. Sí, vamos. Hola, Javi. ¿Te acuerdas de mí? Mira, Javi, él es Pepe, el que trae las cosas. ¿Quieres ver qué trae? Vente, vámonos. Quedas fuera, el que sigue. Ahora voy yo, voy yo, voy yo. ¿Estás aquí? Sí. Ay, qué cool. Aquí están las cosas. A ver, a ver, ¿por dónde? Aquí hay cosas bien padres. ¿En serio? Sí. ¿Puedo escoger? Sí, la que quieras. Javi, queremos hablar contigo sobre algo. Sí, claro. A ver, ahí está. Pero es sobre Joaquín. No, a ver, espérate, espérate, espérate. No te espantes, te podemos ayudar. No, tú me habías dicho que no me ibas a volver a preguntar. Pero es que es muy importante, Javi. Nadie me puede ayudar. No, no, claro que sí te podemos ayudar, Javi. Está Pepe, está Pedro y también está don Tomás. Ellos nada más quieren platicar contigo. Yo te dije que Joaquín no me hace nada, que es buena onda. Javi, no digas mentiras. Yo sé lo que te hace. Tú no sabes nada. A ver, a ver, a ver. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Javi. No tienes que decir nada. Pero solo quiero que sepas que en el café todos estamos para ayudarte. Puedes confiar en nosotros, ¿ok? Y recuerda que nadie tiene derecho a lastimarte o hacerte algo indebido. Yo te había dicho que nadie me hace nada. Pero, Javi... A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ya, Gerardo. Javi sabe que puede acudir a nosotros si tiene algún problema, ¿verdad? Yo lo puedes obligar a hacer algo que no quiere. Bueno, está bien, pero... Sí, a ver, ya hablará cuando esté listo. Ay, Javi. ¿Ya ves? Lo hubieras obligado, Pepe. No, amigo. Es que él tiene que venir a nosotros solo. No podemos obligarlo a hacer algo que no quiere. No va a servir de nada. Ay, pues, muchas gracias, Pepe. No, con gusto. Cualquier cosa, me dices, ¿ok? Gracias. Lo que falta. Ay, las cajas también me faltan. Ok. Ahí estoy. Ahí estoy. Yo te había dicho que no te metieras. A ver, Javi, ¿qué te pasa? A ver, cálmate, cálmate, cálmate. ¿Qué pasa? Yo te había dicho que tú no sabes nada. A ver, le tenía que decir a alguien, Javi. Yo sé perfectamente lo que te está haciendo, Joaquín. ¿Quieres saber cómo lo sé, Javi? Cálmate. Lo sé porque me consta. El tiempo nos dará la razón. Mientras, yo les pido, por favor, que no den mucho crédito a lo que dice Gerardo. Él tiene la tendencia de inventar cosas, sobre todo cuando se trata de Joaquín. Nunca se han llevado bien. A mí me pareció sincero y muy convencido de todo lo que estaba diciendo. Pero yo te aseguro, Tomás, que no hay nada de lo que dice. Disculpe, mi padre, pero yo también pienso que Gerardo dice la verdad por la reacción de Javi hacia Joaquín. Yo acabo de hablar con él y sí le pasa algo. Estaba muy agresivo, defendiéndose todo el tiempo. Perdón, pero esa no es una reacción de un chavito al que no le pase nada. Bueno, todos los niños que están en el albergue han tenido una vida difícil. Javi, Javi es uno de sus casos. Y hasta Gerardo, que no está en el albergue, ha tenido problemas. Pues yo no creo que... para inventar algo tan serio, ¿no? Bueno, lo que pasa es que Gerardo siente que Joaquín le quitó su lugar que tenía en la iglesia. Y desde entonces, pues, ha tratado de perjudicarlo. Es un buen muchacho, pero se quedó sin padre de muy chico y desafortunadamente su madre trabaja todo el día. Entiendo. Pero... No, no. Y como si no fuera suficiente, su abuela, que era la que lo cuidaba, pues está muy enferma. Entonces, el muchacho, pues, trata de llamar la atención. Mire, padre, Pedro tiene muy buen ojo para esos casos. Yo solo le pido que no pase por alto lo que le dijimos. Así es, Gerardo. Además, yo siempre he pensado que a los niños hay que saberlos escuchar y creerles cuando se trata de... de algo tan grave. Y créanme, algo está pasando. Gracias.